Bueno, entonces vamos a comenzar explicando el tema de los azúcares. Bueno, los azúcares, antes de nada, todos sabéis cuáles son las biomoléculas orgánicas. ¿Por qué lo sabéis? Porque lo hemos dicho mil veces y porque lo hemos cantado en clase, ¿no? Entonces, Adriana, ¿cuáles son las biomoléculas orgánicas? Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Perfecto. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, vamos a empezar con los azúcares, que son los glícidos. Bueno, se nos pomos no libro, vamos a empezar con las cosas más fáciles, ¿no? Más sinselas que tenemos aquí. Entonces, vamos aquí. Bueno, primero empieza. Los glúcidos contenen... Bueno, esto es un rollo. Entonces, si entramos a esa con la lección, no nos vamos a enterar. Pero primero vamos a recordar que sabemos ya dos azúcares. Entonces, os sabedes moitas cousas. Sabedes que os glúcidos también se llamaban carbohidratos, también se llamaban hidratos de carbono. Entonces, o primero vamos a aclarar eso. Entonces, se vos fixades ahí arriba, na página 28, ¿no? Cando empeza a lección, vos pon arriba. Os glúcidos son biomoléculas formadas por carbono, hidróxeno, oxíxeno, nunha proporción similar e pon Cn, H2N o N. Esa é a fórmula seral de calquer monosacárido. Bueno, ¿qué es o de monosacáridos? Os azúcares, os vamos a clasificar. Si só teñen unha molécula, se teñen dúas moléculas, de dous a dez, ou si son máis grandes. Entonces, o tendes ahí, esta misma clasificación, o vedes en negrita, que pon monosacárido, ¿sí? ¿Lo ves, no? Sí. Vale, monosacárido es uno, prefijo mono es uno. Vale, oligosacáridos. Oligosacáridos es desde dos hasta diez. Y dentro de éste están los disacáridos, los que tienen dos. Fíjate qué cosa, que en un examen de selectividad preguntaron, ¿qué es un disacárido? Home, vamos a ver, si é unha cousa fácil, é esto. ¿Qué será un disacárido? Ena que non sepas nada, se o prefijo é di, será dous, ¿no? Entonces, disacáridos son dous monosacáridos. E polisacáridos os que teñen mortos. Entonces, de entrada, antes de empezar, cas fórmulas e con nada, ¿qué sabemos nos dos glícidos? Bueno, pues sabemos que son, ¿qué? Biomoléculas orgánicas. Que poden ser dunha súa molécula, ¿cómo se chaman? Monosacáridos. Monosacáridos. De dous a dez. Polisacáridos. O oligosacárido, ¿lo ves ahí? Oligo. De dous a dez, oligosacáridos. ¿Te os cuento en la pregunta uno a uno? Sí, sí. Vale. Oligo de dos a diez. E máis de dez, olisacáridos. Disacáridos. Ahora te pregunto. Os disacáridos, ¿a qué grupo pertencen? Los? Disacáridos. A los monosacáridos. Fíjate bien. Volvemos a repetir. Casi voy a poner que me miras la cara. Porque yo creo que estamos mejor, que me veas. Fíjate bien. Tienes el libro delante. La pantalla y si no miras por tu libro, que te sea más cómodo. ¿Vale? Los azúcares los vamos a clasificar según el tamaño que tenga. Entonces podemos tener. Los pequeñitos. Solo tienen una molécula y se llaman monosacáridos. Los más pequeños. Cuando tienes más de una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez, pertenecen a un grupo que se llama oligosacáridos. ¿Vale? Y cuando tienen más de diez, que son muchísimos, se llaman polisacáridos. ¿Sí? Bien. Ahora yo estoy jugando contigo para ver si me estás siguiendo y si estás atenta. Entonces te digo. Fíjate en el libro. Un disacárido, ¿cuántos monosacáridos tiene? Di, di, Adriana, di. Dos. Dos. ¿A qué grupo pertenece? Métete ahí dentro, sin miedo. ¿Qué pone ahí en negrita? ¿No estás viendo el libro? Sí. Aquí, ¿qué pone en negrita aquí? Disacárido, ¿a qué grupo pertenece? Oligosacáridos. A los oligosacáridos, que eran más de, desde dos hasta diez. Pero si yo ya te digo, el almidón, por ejemplo, que tú ya no te acuerdas lo que era, pero te digo, tiene 100 monosacáridos, ¿a qué grupo pertenece? Polisacáridos. Claro, ahora ya estás centrada. Bien. Entonces vamos a empezar. Estos son cosas básicas. Ahora vamos a empezar a ver químicamente de qué están formados los azúcares, ¿no? Entonces vamos a empezar estudiando los pequeñitos, los monosacáridos, ¿vale? Y los monosacáridos cumplen unas características. Yo te voy a decir nombres de monosacáridos por si te suenan, aunque no te acuerdes porque lo explicamos hace ocho meses, pero seguro que te suenan. Pues gliceraldehido, didrosiacetona, fructosa, glucosa, galactosa, todos esos son azúcares sencillos, monosacáridos, una sola molécula. Bueno, pero para aprender a formularlos tenemos que entender este primer párrafo que tienes ahí. Ahí justo cuando empiece el libro, en tu libro, en físico o ahí. Lo que nos dice es lo siguiente. Cualquier monosacárido o molécula pequeña de azúcar, que son la base de todos los demás, van a ser blancos, van a ser dulces. ¿Verdad que todos asociamos el azúcar a algo dulce? No siempre, ¿eh? Va a haber azúcares que no sean dulces. Pero los monosacáridos sí, son dulces. Pero químicamente tienen una condición y es que tienen como mínimo tres carbonos hasta siete. Es decir, que cuando tú tienes ahí arriba esa fórmula que dice CNH2NON, la ves ahí arriba, CNH2NON, N puede valer tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete. Tú puedes tener un monosacárido de tres carbonos, se va a llamar triosa. Le podemos llamar monosacáridos o también le podemos llamar osas, poniéndole el prefijo del número de carbonos, ¿vale? Por ejemplo, tetrosa, pentosa, exosa, heptosa, ¿vale? Y cumplen esto. Si yo ahora te digo, las triosas, las triosas, ¿qué fórmula general tienen? ¿Tú qué, cómo tienes que hacer? Sustituir ahí, ¿no? Sí. Las triosas, ¿cuánto vale N? Tres. Tres. ¿Cuántos carbonos van a tener? Tres. Tres. ¿Cuántos hidrógenos? Uno. Fíjate bien, mira la fórmula. CNH2NON, sustituye. Donde tengas una N, pon el tres. Vale, ¿en todas? Claro, N es, es una fórmula. C3H6O3. Perfecto, esa es la fórmula general de las triosas. Pero ya yo te digo, bueno, entonces, ¿cuál será la fórmula general de la glucosa? Y tú dices, ay, Dios mío, yo no me acuerdo. Y yo te digo, tiene seis carbonos. Dime la fórmula general. C6H12O6. Vale, pues está entendido, ¿no? Los monosacádidos pueden tener desde tres a siete átomos de carbono y se ajustan a esa fórmula. Si te fijas bien en la fórmula, CNH2NON, no te fijas que parece como que hay H2O. Te das cuenta que hay, fíjate en la fórmula. Mira por tu libro si lo ves mejor, por donde tú quieras. Yo tengo el libro aquí al lado. No te da la sensación de que hay agua ahí, que no es. Pero de ahí viene el nombre de hidratos de carbono. Como cumplen esta fórmula química, tendrían a decir que eran moléculas, o sea, átomos de carbono hidratados. No es cierto. Pero viene de ahí, carbohidratos y eso. Bueno, en términos generales, ya sabemos cuál es la fórmula general de un monosacádido. Bueno, pero ahora resulta que tienen una condición. Ves aquí de lado un mogollón de fórmulas químicas, ¿no? Estas fórmulas químicas en este cuadro verde son fórmulas de repaso. Entonces, en biología, la química está así un poco conectada. A mí lo que me interesa es que te fijes en estas palabritas que están en negro. Ves que aparece la palabra grupo carbonilo. ¿Lo ves, no? Aldeído y cetónico. Sí, voy a explicarte esto. Todos los monosacádidos, obligatoriamente, obligatoriamente, siempre, tienen que llevar un grupo carbonilo. Y tú dirás, ¿y eso qué es? Un grupo carbonilo es un carbono unido por dos enlaces a un oxígeno. Un carbono, raya, raya, oxígeno. Si ese grupo carbonilo está al principio de todo, en el carbono uno, se dice que es el grupo aldeído. Y si ese grupo carbonilo está en el segundo carbono, le llamamos grupo cetónico. Entonces, lo mejor es que lo veas aquí. Tú ves aquí un azúcar, ¿no? Me da igual el azúcar que sea, no nos interesa. Ves ahí un círculo en rojo, ¿no? Dos círculos. En el azúcar de la izquierda, le han puesto el grupo carbonilo en el carbono uno. Ves, C, dos rayas con el oxígeno. Y en el de la derecha, se lo han puesto en el segundo carbono. Ves que ponen uno grupo aldeído y en otro grupo cetónico. Yo te digo que observes y qué diferencia ves en esos dos círculos rojos que tienes delante. En que uno tiene un hidrógeno y otro solo un oxígeno. Muy bien. Uno tiene un hidrógeno y el otro solo tiene un oxígeno. Bueno, pero tú si te fijas, me vas a decir por qué. Te voy a dar una pista. ¿Tú te acuerdas que cuando se forman las moléculas, todas, os tengo dicho alguna vez, y seguro que Diego también, quieren parecerse a los gases nobles, ¿no? Compartir electrones y ser muy estables. Eso es lo que quieren las moléculas. Entonces, el carbono, que está en el grupo cuatro de la tabla periódica, ¿cuántos electrones quiere compartir? Tiene cuatro. Si comparte cuatro, se parece a los gases nobles. ¿Te acuerdas de esto? El hidrógeno tiene uno. Solo comparte uno, para parecerse al helio, que estaba arriba de todo. ¿Te acuerdas de esto o no? Seguro. El oxígeno, ¿cuántos tiene? Está en el grupo seis de la tabla periódica, tiene seis. Si comparte dos, se parece al gas noble, tiene ocho. Entonces, cuando tú hagas química orgánica, hagas enlaces con Diego, conmigo, siempre tienes que contar. Por ejemplo, un nitrógeno puede compartir tres electrones. Un oxígeno, dos. Un hidrógeno, uno. Un carbono, ¿cuántos puede? Cuatro. Cuatro. Entonces, tú, cuando hagas las fórmulas, tienes que contar. Fíjate aquí. Este carbono que tienes aquí rodeado con este círculo, estaba unido al carbono dos. Dos enlaces al oxígeno, tenía tres rayas. Le faltaba una. Entonces, le ponemos un hidrógeno. Sin embargo, en el compuesto de al lado, ves que el carbono dos, si cuentas, ya tiene cuatro rayas. Por eso no le tienes que añadir nada. Eso es la diferencia. Cuando tú vayas a formular un compuesto, tú tienes que, un azúcar, en este caso un monosacárido, tienes que elegir. O le pongo el grupo aldeído, si no me dicen nada, elijo. O le pongo el grupo cetosa. ¿Vale? Obligatoriamente, cualquier monosacárido lleva uno de estos. Fíjate que te ponen ahí una palabrita en negrita y pone polihidroxialdehido, polihidrosicetonas. ¿Lo ves? Te voy a explicar lo que significa. Poli es mucho. Hidroxi son los grupos OH, los grupos alcohol. ¿Vale? Y aldeído es el grupo aldeído del que acabamos de hablar. Es cuando el grupo carbonilo va arriba, en el carbono uno, este de aquí, y le tienes que poner el H. ¿Polihidrosicetonas? Muchos, OHs, y el grupo cetona en el carbono dos. Bien, para formular un monosacárido, por ejemplo, las triosas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner tres carbonos, ¿sí o no? Sí. Uno, dos y tres. Luego elijo, le pongo el grupo funcional. Por ejemplo, yo te voy a decir, antes de enseñártelo aquí, que tú cojas un papel, tienes papel ahí delante. Sí. Vale, pues pon tres carbonos en línea. C, 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 para abajo. Sí. Ahora le vas a poner el grupo funcional en el carbono uno, es decir, el grupo carbonilo, que es este de aquí. Un carbono y dos rayas con el oxígeno. ¿Se lo has puesto? Sí. Bueno, no pongas nada más. Tú al carbono uno le pones dos rayas con el oxígeno y tienes el esqueleto así vacío. Vale. Obligatoriamente tiene que llevar el grupo funcional y el resto de los carbonos llevan un OH, todos. Por eso se llama poli-hidroxialdehido o poli-hidroxicetona. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Al carbono dos le pones un OH a la derecha. Al carbono tres le pones un OH a la derecha. Estás cumpliendo las normas. Tienes tres carbonos, le pusiste el grupo funcional en el carbono uno, al resto le pones un OH. Y ahora cuenta, tienes que llegar a cuatro. Cuando no tengas cuatro rayas alrededor de un carbono, ¿qué vas a poner? Un hidrógeno. Exacto. Pues venga, cuenta y me la enseñas. Y te tiene que dar, cuando la tengas hecha, pasa la hoja. Sí. A ver si te dio la fórmula que tienes aquí. Si lo hiciste bien, que seguro que sí. Si pasas la hoja, tienes aquí. ¿Lo ves a la izquierda? Sí. Lo tengo yo aquí en la pantalla. Tres carbonos, arriba el grupo funcional, le añadiste un OH, pusiste OH a la derecha, H a la izquierda. OH a la derecha, H a la izquierda. Y pusiste otro H para abajo. ¿Sí o no? Sí. ¿No lo hiciste como este? Sí, sí. ¿Premio? ¿He tenido una dificultad? No. ¿Qué has hecho? Pongo los carbonos al grupo funcional, a cada carbono le pongo un OH y lo completo. Esto yo lo hago en el encerado. Lo tienen en el libro, pero si me lo ven a hacer a mí, quedan más tranquilos. Pero es eso. Vale, quedáis más tranquilos. Este se llama gliceraldehido. Es el azúcar, la triosa del grupo, aldosa, más pequeña. Ahora vas a hacer la otra, la que está ahí, pero no mires. Aguántate. Ponges y pones. Al lado de ese, tres carbonos. Ahora, en vez de colocar el grupo funcional en el primer carbono, lo pones en el segundo. Tú lo pones en el segundo. Al resto de los carbonos le pones un OH y ahora cuentas y completas. Y no tiene ninguna dificultad. Las normas son las siguientes. Para formular un monosacárido, tengo que ponerle el grupo funcional, que se llama, ¿cómo es el grupo funcional? Difícil ya. ¿Cómo se llama? Estamos en la página, esto venía en la página de atrás. Grupo. Car. Monilo. Muy bien. Si se lo pongo en el carbono 1, ese grupo carbonilo se llama aldeido. ¿Sí? Si se lo pongo en el carbono 2, ese grupo carbonilo se llama cetónico. Cuidado. El azúcar que lleva el grupo aldeido, no se llama aldeido, se llama aldosa. Pertenece a los azúcares que se llaman aldosas. El azúcar que lleva el grupo cetónico pertenece a las cetoses. ¿Está claro o no? Sí. Bueno. Esto todo estaba en la primera hoja. Le vuelvo a dar para atrás. Si te pones en la primera hoja de la lección, realmente aquí, a la izquierda, nos explica lo que acabamos de ver. La fórmula general de un monosacárido, que tiene que llevar un grupo carbonilo y el resto de los carbonos, o H, y se completa con hidrógenos, y te pones este ejemplo. Aquí de lado aparecen unas normas básicas de química orgánica que vamos a utilizar en el futuro. Que está bien que las leáis y que las marquéis, porque sí las vamos a usar. Entonces, por ejemplo, el grupo aldeido, que ya lo estáis usando ahora. Aquí tenéis el grupo cetónico, que ya lo estamos usando ahora, ¿no? Los dos grupos funcionales. El grupo alcohólico, que también se llama hidroxilo, apúntalo ahí, es lo mismo, grupo alcohol que hidroxilo. Y el grupo amino lo utilizaremos en las proteínas, el grupo NH2. Y el grupo ácido, que también se puede llamar grupo carboxilo. Lo puedes apuntar ahí. Esto lo vamos a usar en el tema de lípidos, cuando veamos los ácidos grasos, ¿no? El grupo ácido se puede poner, como lo veis ahí, tened cuidado porque se parece mucho al aldeido. O también se puede poner COOH, una raya COOH, o también se puede poner una raya C, doble enlace con el oxígeno y UH. Bien, como ves, esto está repasada la primera pregunta. Lo que tenéis aquí, en la segunda, son las condiciones de los monosacarios. Esto, de momento, no se lo expliqué porque esto es teoría muy facilita y pensaba repasar, o sea, subrayar el libro con ellos, hacer un seguimiento. Primero explicar en el encerado lo difícil, lo que os cuesta más de formulación y luego venir al libro. Esta parte de aquí, reacción de Félin, tampoco la he explicado, pero la voy a explicar. Voy a hacerlo en la clase de mañana. Entonces, de momento, voy a seguir las pautas que seguí con tus compañeros, que era formular monosacáridos, cómo es el ciclo monosacárido y el enlace glucosírico. Entonces, esta parte de aquí está. Ahora pasamos la hoja y es cuando empezamos a ver los monosacáridos que vosotros tenéis que formular. Entonces, los dos primeros son los que acabáis, los que acabas de hacer tú, las triosas. Lo tenías aquí a la izquierda y tenemos gliceraldehido y didrosiacetona. Mira, yo muchas veces, por acabar antes, lo que hago es, te acordarás, que esto que está en negro, CHHOH, pongo CH2OH, ¿vale? En las esquinas, que lo aparece por aquí. Lo ves, CH2OH. Es lo mismo, pero por acabar. Entonces, aquí tenemos la didrosiacetona, que es lo mismo que si pones CH2OHC, doble enlace con oxígeno, CH2OH. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, pues ahora vamos a explicar algo nuevo. Algo nuevo que es del año pasado también, pero bueno. Bueno, el gliceraldehido, ves que aparece aquí en rojo, ¿no? Sí. Ves que aparece ahí un carbono en rojo. Entonces, aquí vamos, esto ya se lo expliqué a tus compañeros, y vamos a repasar por qué ese carbono está en rojo. Mira, cuando un carbono está unido a cuatro cosas diferentes, se llama carbono asimétrico, perdón, o centro quiral. Lo tienes aquí arriba. ¿Lo ves ahí arriba? Sí. Es ahí en pequeñito que pone carbono asimétrico o quiral, átomo de carbono con sus cuatro valencias saturadas con radicals diferentes, ¿no? Está unido a cuatro cosas distintas. ¿A qué está unido este carbono? Pues a un grupo aldehido, a un OH, un H y a otro carbono, ¿vale? Y este carbono, yo les digo a veces en clase, que tiene propiedades mágicas. ¿Sabéis qué propiedades son? Que permite tener isomería. Y entonces aquí entra el problema. ¿Qué es eso de la isomería? Pues mira, la isomería, que le existe un esquema en el encerado, tú puedes ir tomando nota o consultando el del año pasado. Por ejemplo, la isomería es lo siguiente, que tú tienes la misma fórmula química, pero puedes colocar los sustituyentes en el espacio de distinta manera o desviar la luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Vamos a explicar esto. Si no tienes el carbono asimétrico, no puedes hacer nada. Pero si tienes el carbono asimétrico, pues resulta que ese azúcar, en este caso, este compuesto, puede poner el OH para un lado o para otro. Eso se llama isomería espacial, ¿vale? ¿O esteroisomería? Eso es lo mismo que isomería óptica. ¿Cómo? Eso es lo mismo que isomería óptica. Ese es el otro tipo de isomería. Entonces tienes dos opciones. Cuando cambio las cosas en el espacio, es la espacial. Y cuando mandan la luz para la derecha o para la izquierda, es la óptica. ¿Qué pasa? Que yo a ti te doy este compuesto y tú no sabes para dónde manda la luz. ¿Qué pasa? Que si a ti te ponen un signo más al lado, te tienes que creer que lo manda para la derecha. Decimos que es de estrógido. Eso solo se sabe en el laboratorio. Pones el compuesto y le ponen la luz polarizada y ves si va para la derecha o para la izquierda. Entonces, lo que sí sabemos es que este compuesto que tienes aquí, este gliceraldehido, este OH que tiene aquí, lo puede tener a la derecha o a la izquierda. Si lo tiene a la derecha, se va a llamar D-gliceraldehido. ¿Lo ves aquí? Sí. D-gliceraldehido. Y si lo tiene a la izquierda, lo ves aquí al lado, L-gliceraldehido. Esto es un tipo de isomería espacial. ¿Vale? Entonces, si tú tomas nota, pues te quedas con lo siguiente. Isómeros compuestos que con la misma fórmula química pueden tener distinta fórmula espacial, esteroisomería o isomería espacial, o desviar la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, lo que tú me decías, isomería óptica. Dentro de la isomería espacial vamos a ver tres tipos. Enantiómeros, epímeros y anómeros. ¿De acuerdo? Apúntalo ahí en un margen, luego lo iremos viendo. Enantiómeros, epímeros y anómeros. ¿Qué tenemos aquí delante? Los anómeros, perdón, los enantiómeros. ¿Veis que pone enantiumorfas? ¿Veis que pone ahí la palabra simetría das formas enantiumorfas? Enantiómeros. Nos quedamos con esa palabra, enantiómeros. ¿Lo ves aquí? Sí. Muy negrita. ¿Sí o no? Vale. Sí, sí, sí. Pues, entonces, me quedo con la idea. Has formulado las dos triosas y de repente aparece una característica especial. Y es que el gliceraldehido, el penúltimo carbono, resulta que tiene aquí un carbono asimétrico. Y eso le permite colocar el OH a la derecha o a la izquierda. Si lo coloca a la derecha, se llama D-gliceraldehido. Si lo coloca a la izquierda, L-gliceraldehido. ¿Vale? Eso se dice que son enantiómeros los que se diferencian por la posición del penúltimo H. Además, aunque no tengáis que saber bien el concepto de enantiómeros, me gusta que lo entendáis. Fíjate, aquí en el dibujo del D-gliceraldehido y el L-gliceraldehido, que al tener el OH uno para un lado y el otro para el otro, si tú quisieras superponerlos, no te coincidirían. Imagínate mis manos. Si el dedo gordo indica la posición del OH y yo te digo, ay, mira, este lo tiene pastelado, pues es el D-gliceraldehido si lo tiene a la derecha. Entonces, este es el L. Son como imágenes invertidas, como vistas en un espejo. Y los enantiómeros son fórmulas químicas que si las superpones, nunca te coinciden los compuestos del mismo lado. ¿Vale? Mi mano se supone que es igual, pero no es igual. Están invertidas. Si yo las quiero superponer, el meñique está aquí, el otro está aquí, el gordo aquí, no me coinciden. Lo mismo pasa con los enantiómeros. Los enantiómeros son un tipo de isómeros espaciales que los diferenciamos por la posición del penúltimo OH, si está a la derecha D, si está a la izquierda L, pero que son compuestos que no se pueden superponer. ¿Vale? Bien. ¿Qué le pasa a la adirios acetona? Pues que no tiene carbono asimétrico. Entonces, tienes que apuntar ahí en el libro, poner ahí, ojo, no tiene carbono asimétrico. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que no va a tener ningún tipo de isomería. Entonces, te pueden hacer preguntas trampas. Yo te puedo hacer una pregunta trampa y tú no puedes caer. Yo te puedo decir en un examen. Indica. La adirios acetona es levogira. Y tú me tienes que contestar. ¿Qué me tienes que contestar? No. No es nada, porque no tiene ningún tipo de isomería, ni óptica, ni espacial. Porque no tiene... Carbono asimétrico. Muy bien. Ya está. Estudiamos en la triosa y sabemos que no tiene isomería. Bueno, pues todas las fórmulas que vamos a formular ahora, que van a ser los monosacáridos que tenéis que estudiar, todas van a ser formas D, con el penúltimo a la derecha. Y dirás, ¿y por qué no nos mandas a hacer las L? Porque mira, en la naturaleza, cuando los azúcares tienen, las triosas no, pero los de 5 carbonos o más, al estar en agua, se cierran. Y como recordarás, hemos hablado en el tema 1, que todos los seres vivos estamos rodeados de disoluciones coloidales, de disoluciones acuosas. Estamos siempre en un medio acuoso. Entonces, cualquier compuesto químico en agua, cualquier azúcar, perdón, en monosacárido, se cierra. Y solo se ciclan las formas D. Entonces, tú y nosotros solo vamos a formular formas D. ¿Cuáles tienes que estudiar? Bueno, las triosas sí, las hemos explicado, igual en clase. Tetrosas, no tenéis que estudiaros ninguna fórmula, ¿vale? De las tetrosas. De las pentosas, tenemos que saber hacer, y es muy importante, dos pentosas. Las que son, es importantísimas, las vamos a formular ahora y no se os pueden olvidar, porque son las que forman los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son? Las tienes ahí. La ribosa y la desoxirribosa. Entonces, hay más, pero a nosotros quienes nos interesa son la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, ¿cómo formulas la ribosa? Bueno, pues coge un papel, porque esta no es, ¿vale? Esta que está aquí no es. Entonces, vamos a aplicar las normas como en la clase, y lo vas a hacer tú solo, que es facilísimo. La ribosa, de arriba a abajo, le pones cinco carbonos. Pues venga, ta, 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 para abajo. Ahora yo te digo, tienes los cinco carbonos, te falta el grupo funcional, pero es una aldosa. Como es una aldosa, lleva el grupo funcional aldeído. No me oyes. No me oyes. No. Oh. Es que ahora ya está, ya está. Es que se cortó el audio. Ah, voy igual a Wifi o algo. Mira, pones los cinco carbonos, y te estoy diciendo yo de pista, luego te lo tienes que saber, pero te digo, tiene cinco carbonos, y es un azúcar que pertenece a la serie aldosa. Es decir, lleva el grupo funcional al aldeído. Pues venga, se lo pones. Y ahora te digo, la ribosa, acuérdate que una vez que colocas el grupo funcional, a cada carbono le pones un OH, ¿no? Entonces, cada carbono va a llevar un OH. ¿Y cómo lo lleva? Para la derecha, todos. Pues todos para abajo. Y ahora completas. Vale. No tiene ninguna dificultad. Ahora te voy a decir, tienes la ribosa, te digo, desoxirribosa. Desoxi. ¿Qué significa eso en castellano? Desoxi. Desoxigenar. Quitar oxígeno, ¿no? Pues desoxi. Le tienes que quitar un oxígeno. A esa ribosa que tú tienes formulada, la desoxirribosa es exactamente igual. Cinco carbonos, grupo aldeído, pero tiene una cosa especial. En el carbono 2, tiene HH. Vamos a verlas. Tú estas las estabas haciendo, ¿no? Sí. Vale. Pues ahora las vamos a ver. Antes, eso. Como tú eres muy formalita, seguro que no las estabas viendo. A ver si están aquí formuladas. Ah, bueno. Ya estaban del otro lado, cicladas. No os vienen aquí en fórmula lineal. Bueno, es igual. Os vienen ya cicladas directamente. Pensé que venían en Fisher. No, aparece solo la ribulosa. ¿Ves aquí abajo en la página 31? En la página 31. Si te fijas en los nombres, aquí abajo aparece ribulosa, ¿no? Y ves aquí abajo estos pentágonos. Ya os ponen directamente la ribosa y la desoxirribosa, pero no la ponen en Fisher. Ya las ponen directamente cicladas, ¿vale? Entonces, esto ya es lo que vamos a hacer nosotros después. Esta es la ribosa. Y esta es la desoxirribosa. Pero fíjate aquí en el carbono 2. Ves que tiene dos Hs. Entonces, nosotros no nos vamos a saltar este paso. En la libreta las vamos a poner primero en vertical. Entonces, tú tienes que poner como esta de aquí. ¿Ves cómo el compuesto A? La ribosa es como esta, pero con un carbono más. En vez de 4, 5. ¿Vale? Y ahora, la desoxirribosa es idéntica a la ribosa, pero en el carbono 2 le quitas el oxígeno. ¿Sabes? Le pones H y H. Bien. Vamos ahora a las exosas. ¿Qué exosas tienes que formular? Pues vamos a tener que formular o que saber tres, reconocer tres. Una, la glucosa, que es importantísima. Entonces, sigue las normas. Aunque la tengas aquí formulada, las normas son las siguientes. Seis carbonos. Escribe seis carbonos, porque así practicas, ¿vale? Seis carbonos, grupo aldeído. Es una aldosa. Grupo aldeído. Y ahora, tiene todo a la derecha menos el carbono 3. En el carbono 3, tienes que colocar el OH a la izquierda. Vale. Seis carbonos, grupo aldeído. Y luego, el tercero a la izquierda. Esa es la glucosa. Y tienes que familiarizarte mucho con la glucosa, porque es, vamos, es el monosacárido que va a formar la mayor parte de los polisacáridos. Y, además, lo tenemos nosotros. Mira, les expliqué el otro día en clase y aprovecho a repasarlo. Que a nosotros, como somos animales, no nos interesa mucho almacenar azúcares. Porque ocupan mucho y dan poca energía. Entonces, nosotros lo que hacemos es que engordamos. Pero engordamos en forma de grasa. Bajo la piel, tenemos tejido adiposo, grasas. Y cuando tú comes muchos azúcares, pues tú los quemas. Y si comes más de la cuenta, guardas unos poquitos, pero muy poquitos. Y el resto los conviertes en grasas y engordas. ¿Por qué guardamos solo unos poquitos? Porque ocupan mucho. Y entonces, podrías decirme, bueno, pues mira, no guardes ninguno. Pues sí que los guardamos. Nosotros los guardamos porque las células cerebrales, las neuronas, necesitan generar combustible a partir del azúcar. Entonces, tenemos que tener una reserva de glucosa por si hay una emergencia. A ver si te acuerdas. Esto ya no es obligatorio, si te acuerdas. ¿Cómo se llama el polisacárido que tenemos los animales que tenemos nosotros? ¿No es el almidón? ¿No es la celulosa? ¿Cuál puede ser? Empieza por glu... Glucógeno. ¿Te suena? Sí, me suena, pero no me acuerdo. Pero ahora ya es normal que no te acuerdes. Pero ahora lo vamos a estudiar. Entonces, que grábalo en tu cerebro ya, que nosotros tenemos un azúcar de reserva que nos sirve para situaciones de emergencia, que es el glucógeno. Es un polisacárido de reserva animal. Y ahí guardamos la glucosa. Bien, entonces la glucosa la tienes formulada y seguro que te dio esta forma. ¿No? Igual que la que tienes en el libro. No hay ninguna duda. La tienes aquí en Fischer. ¿Sí o no? Sí, sí. El grupo aldeído, nosotros en vez de ponerlo así, ponemos dos enlaces con el oxígeno y un H. Me gusta más, ¿vale? Y luego OH a la derecha, OH a la izquierda, a la derecha y tal. Bien, lo mismo vas a hacer con la galactosa. Vas a formular la galactosa. La galactosa es igual que la glucosa, seis carbonos, aldosa, pero tiene para el otro lado, para la izquierda, el OH del carbono 3 y del 4. Entonces empieza el grupo aldeído, el primer carbono H a la derecha, el segundo, el tercero, perdón, a la izquierda, el cuarto a la izquierda, y luego el quinto ya normal y el sexto también. Eso es la galactosa. Bueno, cuando os hablé de la isomería espacial, hace un ratito, te dije que había tres tipos de isómeros espaciales. No sé si tomaste el nombre. Eran. Sí. En antiómeros, ¿qué más? En antiómeros, epímeros y anómeros. Muy bien. En antiómeros son D y L. Se diferencian por la posición del penúltimo OH, ¿vale? El penúltimo. Epímeros. Se diferencian por la posición de un OH cualquiera. Bueno, apúntalo ahí. Se diferencian por la posición de un OH cualquiera. Y si te fijas, la glucosa y la galactosa son epímeros. Porque se están diferenciando, fíjate bien, en la posición del OH del carbono 4. ¿Los tienes delante? Sí. Glucosa y galactosa, obsérvalo. ¿Te das cuenta que el otro lo tienen igual? Que lo que cambia es el OH del carbono 4 y no es el penúltimo. ¿Estamos? Entonces, en antiómeros se diferencian por la posición del penúltimo H. Epímeros, por la posición de un OH cualquiera. Ejemplo, pues ese ejemplo. La glucosa y la galactosa. ¿Vale? Nos queda un último monosacárido. El último que vas a tener que formular. Que es la fructosa. La fructosa es la única cetosa. O sea, nosotros vamos a estudiar, vais a estudiar dos cetosas. La didrioseacetona. ¿Te acuerdas? La triosa que no tenía isomería. Didrioseacetona. Y ahora vas a estudiar la fructosa. Fíjate que suena a fruta, ¿no? Fructosa. Bueno, pues tiene seis carbonos. Ponlos, seis carbonos. Ahora resulta que le vas a colocar el grupo funcional en el segundo. Es una cetosa. Lleva el grupo cetónico. Segundo carbono. ¿Vale? Y ahora el carbono tres tiene lo H a la izquierda y todo lo demás a la derecha. Sí, está, te salió. Te tiene que dar este compuesto de aquí. ¿Lo ves aquí en Fischer? Sí. ¿Te dio eso? Sí, perfecto. Bueno, hasta aquí fue la clase del otro día. Yo tuve dos clases antes de conectarme contigo. Les expliqué qué eran los monosacáridos, cómo era el grupo carbonilo y cómo se formulaban hasta aquí. No explicamos nada más. En la clase de hoy les recordé cómo se ciclaban los monosacáridos y el enlace glucosídico. Yo si quieres te lo explico. Si estás cansada, no, como tú quieras. Sí, sí, no hay problema. Sí, vale. Pues, ¿cómo se ciclan monosacáridos? Entonces, justo lo tienes aquí delante. Este es este, ves que pone aquí, ciclación de asexos. ¿Qué pasa? Que, hombre, a mí me parece que si entráis directamente al libro es más difícil que si yo os lo explico en el encerado así con trucos, ¿no? Pero bueno, en definitiva va a ser lo mismo. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿por qué se ciclan los monosacáridos? Pues, se ciclan porque cuando están en agua y tienen cinco carbonos o más, la molécula se cierra. ¿Cómo se cierran? Pues, vamos a aplicar unas normas. Es siempre igual, ¿eh? Entonces, siempre, siempre, siempre va a reaccionar el penúltimo H. ¿Veis que ponen aquí el penúltimo H en rojo? Y el grupo funcional que está aquí arriba. A mí no me gusta ponerlo así, porque me parece que se ve peor. Prefiero que lo pongas así, dos enlaces con el oxígeno y uno con el hidrógeno, ¿sabes? Entonces, tú mismo, cualquier compuesto que tengas ahí, la glucosa. Acuérdate de lo que os decía yo, os decía, porque aquí es más difícil de ver. Este oxígeno, este OH que tienes aquí en rojo, ¿te acuerdas? El penúltimo H, pues el hidrógeno va a pasar de él. Esto, donde yo tengo el ratón, el hidrógeno se va a soltar. Se va a soltar porque la molécula se va a doblar y le va a poner los cuernos. ¿Te acuerdas que decíamos eso? En vez de unirse a este oxígeno, se va para aquí arriba y se va a unir a este oxígeno de aquí arriba, al del grupo funcional. ¿Te acuerdas que tenías un carbono y dos rayas con el oxígeno, no? Bueno, pues tú ahora coges en tu libreta y este hidrógeno lo quitas de ahí, le pones unas flechitas y se lo pones al lado al oxígeno que tienes así con el doble enlace. Se lo mandas para arriba. ¿Está? Sí. Bueno, te encuentras con un problema. Tú tienes carbono, dos rayas, oxígeno y ahora llegó un hidrógeno. ¿Sí o no? ¿Lo tienes así en tu papel? Sí. Sí. Vale, ahora te pregunto. ¿Un oxígeno puede estar unido a tres cosas? No. No, solo puede estar unido a dos. Entonces, este oxígeno de aquí, que es como este, estaba con dos enlaces al carbono. Si ahora llega el hidrógeno de aquí abajo, son tres. ¿Qué hacía? Suelta un enlace del carbono. Rompes un doble enlace, ¿sabes? Sueltas un enlace, lo tachas. Entonces, ¿qué pasa? Que a ese carbono le falta un enlace. ¿Por qué tiene? Con el carbono de abajo, tiene con un hidrógeno, tiene con el oxígeno y el H que llegó, pero soltó uno. Se va a unir aquí abajo, a este oxígeno de aquí que se quedó solo. Esto es lo más difícil de ver, ¿sabes? Entonces, aquí tampoco se ve bien. Creo que es mejor que te lo escriba yo, que lo grabe yo, que me grabe yo haciendo eso y que lo veas. Que es lo que hacemos en el encerado, porque si no es más difícil de ver. Voy a ciclar en un papel la glucosa, por ejemplo, y la fructosa, como si fuese los problemas de genética. Y lo ves, ¿vale? Porque me parece que es más fácil de entender la ciclación. Pero, por ejemplo, el enlace glucosídico, creo que sí es más fácil de ver. El enlace glucosídico lo vas a tener, eso sí que lo expliqué hoy, en la página de los disacáridos. Pasas la hoja, aquí lo tienes. En la página 34. Mira, todos los enlaces que yo os voy a explicar, todos, absolutamente todos, son siempre iguales. Siempre igual. Van a reaccionar los OHs y se va a formar agua. Siempre. Entonces, aquí te aparece la glucosa. La glucosa, que te voy a grabar ese vídeo para que veas mejor la ciclación con más calma que aquí en el libro. Se ve mejor en el encerado, se entiende mejor. Esta es la glucosa ya ciclada. Y el enlace glucosídico es el enlace, ves que pone O. O es de oxígeno. Y glicosídico es de azúcar. Une azúcares. Une monosacáridos. Entonces, cada vez que vayamos a hablar de la formación de azúcares, vamos a hablar de este enlace. Esta O es el átomo de oxígeno que va a unir dos azúcares. Fíjate, tú tienes aquí una glucosa y otra glucosa. Ya lo tienes ahí en colores. ¿Quiénes van a reaccionar? Los OHs. Fíjate lo que está pasando. El OH. Este OH de aquí y este de aquí se juntan, se mezclan. Para formar agua, ¿qué necesitas? Dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Pues tachas. Dos hidrógenos y un oxígeno que se van de ahí, que es esta molécula que tienes aquí de agua. ¿Y qué te queda? Un oxígeno uniendo las dos moléculas, el que tienes ahí en verde. Y te lo dibujan aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, reacción a los OHs, se forma la molécula de agua y me queda el oxígeno uniendo las moléculas. Bien. Solo quiero que te fijes en una cosa, a ver si me lo sabes decir. Esto es difícil. Este oxígeno, ¿verdad que parece que está uniendo a los hidrógenos? Pero no. En este vértice de aquí, en estas figuras, en los vértices, están los carbonos. Menos en este que está el oxígeno. Entonces, aquí estás uniendo dos monosacáridos a través de un oxígeno, pero está unido a este carbono de aquí y a este carbono de aquí. En los vértices, aunque tú no lo veas, aunque no se ponga nada, se representan los carbonos. Entonces, sería esto de aquí. Si en la hoja anterior tienes en Fisher estas fórmulas, si tienes aquí estos carbonos, ves aquí el esqueleto de carbonos y pone uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esos carbonos aparecen en los vértices de la figura, ¿vale? Lo que pasa es que luego ya no se representa. Te das cuenta que aquí aparece el hexágono y aparecen los carbonos colocados. Pero si luego pasas la hoja y vas a ver ya el monosacárido, ves que ya no lo ponen. Porque por convenio, en fórmulas de este tipo, en química orgánica, en los anillos ya no se pone nada. Pero todo el mundo sabe que están los carbonos, ¿vale? Entonces, cuando unes dos azúcares como dos glucosas, se forma este enlace glucosídico, se libera la molécula de agua. El enlace glucosídico es un enlace de tipo covalente, es un enlace muy fuerte y no vimos nada más. El próximo día vamos a ver los tipos de enlaces y vamos a seguir. Entonces, vamos a terminar la clase. Si tienes alguna duda, me lo dices y voy a hacerte una grabación de cómo se ciclan los monosacáridos. A ti y a todos, porque luego lo subo a YouTube y todos tus compañeros lo podéis ver y consultar cada vez que queráis. ¿Vale? A ver, dudas hasta aquí. No, de momento no. De momento no. Mira, y del tema del agua y de las sales minerales, que ya había preguntado el otro día, yo creo que tú estabas en clase, ¿no? Cuando lo pregunté de las dispersiones coloidales, de todo esto, ¿tienes alguna duda? No. Mira, podemos aprovechar, como todavía tenemos tiempo en la conexión, nos ponemos en el libro, en la lección de los bioelementos, y como esto ya está explicado, pues simplemente para que tú y todos veáis lo que es más relevante, ¿no? Entonces, aquí, cuando empezaban, estos son conceptos básicos de química que se pueden necesitar en biología. Y entonces, saber qué es un átomo, una molécula, ya ves, saber lo que son los tipos de enlaces. Estos enlaces nosotros los vamos a utilizar en biología. Entonces, que sepáis, que ya lo sabéis por química, lo que es un enlace iónico, cuando se están atrayendo cargas de distinto signo, enlace covalente, cuando se comparten pares de electrones, todos los enlaces que vosotros vais a ver más importantes, lo puedes apuntar ahí, o glucosídico, peptídico, en enlace éster, n-glucosídico, en azúcares, o glucosídico. En lípidos, enlace éster. En proteínas, enlace peptídico. Todos estos son covalentes, ¿vale? Repito, o glucosídico, éster, n-glucosídico, en los ácidos nucleicos, peptídico, en las proteínas. Entonces, para nosotros, los enlaces covalentes los vamos a utilizar mucho, sobre todo en el primer bloque. Luego, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces débiles. Los puentes de hidrógeno los vamos a utilizar, puedes apuntarlo también, ya lo dijimos. En el agua, ¿te acuerdas en dónde más? En el ARN. En el otro, en el ARN también, pero donde más en el ADN, en la doble hélice, que se unen por puentes de hidrógeno. En los ácidos grasos también los vamos a hablar, incluso en las proteínas. Las fuerzas de Van der Waals, vamos a hablar de ellas cuando hablemos de los ácidos grasos, de cómo se unen unos a otros. Entonces, son enlaces que tenéis que conocerlos, ¿no? Luego tenemos los elementos químicos, que si recordáis, ya lo repasamos. Aquí hay que saber lo que es un bioelemento, elemento biogénico, los primarios, secundarios, oligoelementos o elementos vestigiales. Los subrayáis. Por aquí todo esto ya estaba explicado. También hay que saber características de los bioelementos primarios, que eran carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Acuérdate que os expliqué que el carbono tenía muchas más ventajas que el silicio para formar las biomoléculas orgánicas en los seres vivos, porque era más estable, ¿te acuerdas? Porque cuando se combinaba con el oxígeno formaba dióxido de carbono, que era una molécula soluble. Entonces, esto lo tenéis que estudiar todos por aquí. Y luego, pasamos la hoja y nos habla de las principales biomoléculas inorgánicas. Y nosotros hemos hablado del agua. Hemos hablado del agua en profundidad, de las dispersiones y de las sales minerales. Entonces, pues claro, hay que saber el carácter dipolar. Esto todo yo os lo he explicado. Aquí os explica por qué el agua es un dipolo. Cómo se unen las moléculas de agua, recordarás, por puentes de hidrógeno, los enlaces intermoleculares que le daban el carácter fluido. Entonces, todo esto hay que saberlo. Esto ya lo hemos explicado. Luego, estoy repasando este tema. Las propiedades del agua de aquí, de todas las que hay, solo tenéis que estudiar las que yo os dije. Que me imagino que las tendrías subrayadas, que era elevada tensión superficial, elevado calor de vaporización, elevado calor específico, elevada, no sé si dije, constante dieléctrica. Y que cuando el hielo, o sea, el agua se congela, el hielo flota sobre el agua líquida. Y tenéis que saber las repercusiones biológicas, que es lo que tenéis aquí. Funciones en los seres vivos. Os había dicho, elevado calor de vaporización, elevado calor específico, buen regulador térmico, sí. Elevada constante dieléctrica, buen disolvente de compuestos orgánicos. Elevada tensión superficial, evitaba las deformaciones del citoplasma. El agua, que el hielo flotara, permitía la vida en los lagos helados. No se me olvido de alguna, o sea, ya dije. La más importante, la función termorreguladora, de cuando hay alto calor específico y alto calor de vaporización. Eso todo ya está explicado. Luego aquí, de las sales minerales, teníais que saber cuáles eran las sólidas y qué función tenía. Y cuáles eran las disueltas o ionizadas y las funciones. ¿Haber dudas de esto? No. Después, hablamos de que en los seres vivos el agua nunca estaba sola, sino que formaba disoluciones, dispersión. ¿Cómo? ¿Me hablaste? ¿Me preguntaste algo? No, es que se cortó esto otra vez. Las disoluciones o dispersiones tienen una serie de propiedades. Y yo aquí os expliqué cuatro. La difusión, la diálisis, la osmosis con los fenómenos osmóticos y la regulación del pH. Entonces, eso hay que estudiarlo. Tenéis apuntes y lo tenéis aquí. De aquí hay que saber que el paso de agua a través de una membrana semipermeable es la osmosis y que permite que el medio y la célula estén iguales. Pero que cuando no es así, hay intercambio de agua. Que siempre va agua del medio hipotónico al hipertónico. Y hemos visto los ejemplos. Luego también, en el caso de las regulaciones de pH. Os dije lo que era un sistema tampón, un sistema buffer, un sistema amortiguador de pH. Era un ácido débil con su base conjugada. Y dimos el ejemplo del ionfosfato y del ácido carbónico de la sangre. Hicimos alguna cuestión. ¿Vale? Esto fue lo que vimos. Básicamente, en esta parte, en cuanto a las dispersiones o disoluciones. Después de aquí, ninguna más. Y creo que con esto terminamos el tema uno. Os mandé a hacer... Ah, bueno, la diálisis, perdón. La diálisis sí os la expliqué. Que era la separación de la fase dispersa a través de una membrana semipermeable. ¿Sí? Y terminamos. Os mandé unos ejercicios. Entonces, hasta aquí está repasado lo que hemos explicado en clase. ¿Vale? Te voy a hacer lo de la circulación. Y nada más. Vale. Si tienes alguna duda de algo, me dices. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya nos vemos. Vale. Besito. Vamos a cortar. Dime. De nada, que muchas gracias. De nada, por favor. Hasta luego entonces. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar.